Bueno, es muy sencillo, yo voy a tocar una melodía aquí en el iPad. El equipo que apriete primero el botón tiene derecho a responder. Si responden acertadamente el título de la canción, ganan un punto. Y el equipo que gane más puntos, pues va a ser el vencedor. ¿Listos? ¡Listos! Bueno, pues entonces, abusados, porque ahí les va la primera. Justin Bieber. A ver, ¿cuál es la de Justin Bieber? Baby. ¡Sí, efectivamente! Y de Justin Bieber. Se pone a la cabeza Enrique y Saylee. ¿Listos para la siguiente melodía? ¿Cómo se han usado los platanitos, Daniel? Ahí va. Platanito, ustedes tienen la oportunidad, platanito, venga. ¡Sí, sí, cheerleader! Empatamos con un punto muy bien. Ahí está festejando Platanito. Bueno, ya tenemos lista la siguiente, así que abusados, afinen el oído, porque ahí va. Enrique y Saylee. ¡Esto fue Tianota rápida!